BANDERA VERDE INICIO DE COMPETENCIA ¡Oh, my God! BANDERA VERDE INICIO DE EXPLOSIONAL Siempre famosos, siempre fabulosos Copiar no hay destino, puede ser peligroso Ra, ra, one more time Intenta pararme, no vas a poder Si es nada de tiempo, tú vas a perder Si es nada de tiempo, tú vas a perder La gloria, listos a vencer La gloria, la gloria, la gloria La gloria, la gloria, la gloria La gloria, la gloria La gloria, la gloria, la gloria La gloria, 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 la gloria, la gloria, la gloria